Ya que somos un pueblo que realmente somos creyentes y al salir de nuestras casas nos persinamos, entonces al voltear a ver la imagen nos da la idea de que debemos de salir con una careta con un cubrebocas y con nuestro gel Pero te acabran ya la baja que está mal Deja que la de ahí está mal ¿Pueden ir bien? De nada ¿Pueden ir? ¿Pueden ir? ¿No lo imagino que se sale? ¿Sí? ¿Pueden ir a la caja? ¿Pueden ir a la caja? ¿Sí? ¿Pueden ir a la caja? ¿Pueden ir a la caja? ¿No? ¿Pueden ir a la caja?